Y sí, y sí, decímelo, yo hago un programa diario, imaginate las cosas que veo pasar. A ver, ¿qué decía hoy Cristina? Te lo voy a contar en un ratito, en un ratito te lo voy a contar. Ya estamos con Nicolás Hernán Cebolla, que es economista de la UBA, docente de la Cátedra Nacional de Arturo Jauretche, y gracias Nicolás por haber venido. Está también Dayana Fernández Molero, que es economista de la Fundación Pensar, gracias Dayana, la Fundación Pensar, que es la fundación de Macri. Y la verdad que agradecemos tu presencia, porque siempre viene Miguel Brown, vienen economistas, que la verdad no engalanan el piso de Plan M como lo estás haciendo vos en este momento. Y también Héctor Polino. A ver, quería discutir con los economistas y después vamos al informe de precios, que me parece que es la causa de todas las cosas que está pasando con el dólar. ¿Qué está pasando efectivamente con el dólar? Porque el gobierno parece esta semana haber empezado a blanquear que faltan los dólares, que los dólares son necesarios para pagar la deuda, para pagar importaciones de la industria, y que no hay dólares sobrantes, por ejemplo, para que los argentinos se vayan a gastarlo haciendo shopping en Miami. No sé cómo están viendo esta situación. ¿Hay un cambio? ¿Se va cerrando todavía más el cepo al dólar? ¿Querés empezar vos, Dayana? A mí me parece que el tema, bueno, como vos decías, la inflación es justamente lo que está haciendo, motivando que la gente se esté volcando a los dólares. Y en realidad, el gobierno, en lugar de solucionar los problemas de fondo, que son, digamos, resolver las inconsistencias que, de alguna manera, fue acumulando el modelo a lo largo de estos años, que son, básicamente, pérdida de competitividad, porque tenemos una inflación en dólares de las más altas de América Latina. Después tenemos colapso fiscal. Cristina arranca con superávit fiscal de tres puntos del PBI, y hoy día en el 2011 fue negativo, en 1% abajo, y hoy también estamos cerrando con déficit fiscal, que lo maquillamos como podemos con cajas y demás, pero después tenés otro problema, que es la pérdida de autoabastecimiento energético, o sea, ahora necesitamos importar, mientras que en una época éramos exportadores netos de combustibles, ahora necesitamos importar, y esas necesidades son crecientes, ayer mismo hablaban ustedes de, digamos, lo que vas a necesitar el año próximo, en términos de importación de combustibles, y el otro punto, bueno, es la incertidumbre general. Entonces, digamos, el modelo acumuló inconsistencias. En lugar de atacar esos problemas, el gobierno lo que dice es, bueno, no, no te dejo comprar dólares y te acuso, en todo caso, de especulador si vos querés preservar el valor de tu moneda. Naturalmente se está poniendo esas trabas, que lo único que están haciendo es acortándole el camino al propio gobierno y el margen de acción, y en algún punto es insostenible y te está haciendo cada vez más costoso la salida de la situación. Nicolás, ¿es como dice Dayana, vinieron acumulando una serie de problemas que en este momento hay que racionar fuertemente los dólares? Yo creo que son los problemas típicos de un proceso que va hacia el desarrollo, digamos. Son los saltos, las piedras en el camino que uno tiene que ir saltando para consolidar un modelo que ha probado ser exitoso, está lejos de acumularse una serie de inconsistencias que merezcan algún tipo de alarma. Sobre algunos temas que suele escucharse también está el hecho de decir uno intenta acudir al dólar para cubrirse con el valor de la moneda. Bueno, desde estos últimos años, digamos, la inversión en los dólares ha perdido plata contra cualquier otro activo que uno haya invertido o simplemente se haya quedado en un plazo fijo. Hace un tiempo hemos sacado un informe donde aparecía la inversión en plazo fijo versus algún tipo de activo en las acciones contra el dólar. Bueno, fue la peor inversión posible. ¿Eso es cierto? Depende que ahora qué dólar tomás. Desde que se dobló el dólar, si vos decís el precio del dólar es 4.70, es cierto. Si vos decís el precio del dólar es 6 pesos, 6.30, como cotizaba hoy el paralelo, no es cierto, digamos, porque el que se quedó con dólar y que compró dólares el año pasado hizo un negocio. El que compró dólares el año pasado y hoy va y los vende a 6 pesos hizo un negocio, hizo más de 40% en menos de un año. Pero por eso, existe una especulación en torno a que el valor futuro de la moneda sea mucho más alto que el que paga la tasa de interés, por ejemplo, para un depósito pasivo. Y la venta en dólares a 6 pesos no es que cualquier ahorrista puede ir y pararse en una esquina y vender el dólar a 6 pesos. Es propio de una lógica especulativa que grandes actores de la economía, generalmente los que están operando en el mercado de cambios, es lo que pueden obtener ese dólar a 6 pesos que vos decís. Hoy es cierto, hay una cosa que es cierto de lo que dice Nicolás, que hoy yo creo que el gobierno al desdoblar el tipo de cambio, bueno, lamentablemente uno dice cuál es la cotización del dólar. Es 4.70, pero 4.70 no lo conseguís. Es 6 pesos, bueno, si vos querés comprar hoy dólares tenés que ir a comprar ese valor. Pero es cierto que hoy desde IDEA, por ejemplo, desde Mar del Plata, hubo declaraciones, por ejemplo, de Cristiano Ratazzi, que es el titular de Fiat, pidiendo un dólar al valor del dólar paralelo, es decir, pidiendo devaluación. O blanquear o blanquear la devaluación. Y también me parece que hay cierta coincidencia entre los economistas, no sé qué opinarán Dayana y Nicolás, pero que si vos en este momento blanqueás esa devaluación y trasladás que el dólar oficial tiene que estar en 6 pesos, se te van todos los precios atrás. Entonces el listadito de Polino se va a quedar corto con los aumentos de precios. Es decir, que una devaluación lo único que haría es una transferencia a precios y pérdida fuerte del poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, pero eso en parte lo que estás diciendo es producto de que el gobierno, habiendo acumulado estas inconsistencias, hoy no tiene margen de maniobra y no puede hacer una devaluación como podría haber hecho, digamos, como hizo en la crisis del 2009, para subsanar estas cuestiones. Ah, vas a mandar... No, no, no. Ah, bueno, y respecto a lo que decía del dólar, que la gente es una especuladora y que es tonta, que sabe que está perdiendo contra el dólar, igual va el dólar. Eso, digamos, me cuesta creerlo. Y además, el otro punto es que, fíjate que hace poco salió que los billetes de EVA escasean y están cotizando en Mercado Libre a otro valor. Sí, pero eso... No, bueno, pero lo que te quiero decir es que... En realidad es una picardía de algunos pícaros. Es una picardía, pero lo que te quiero decir es que hoy... No vas a pagar 200 pesos un billete de vida. La única forma... Además, sería la gloria para el gobierno. Eso, la forma de ahorrar en dólar serían billetes Evita, básicamente. No, no, pero bueno, eso es porque hay muy pocos en circulación y algunos se hacen los vivos en Internet. Bueno, por eso, cuando hay pocos... Eso tiene que ver un poco con lo que está pasando. Si hay pocos billetes en circulación, la gente va a querer peso, si querés. Pero, digamos, en la media... Y no son especuladores, digo. A mí me gustaría decir, primero, dos cosas. Una, estos problemas, los problemas de escasez de divisas, son propios de una estructura productiva desequilibrada. Digamos, la Argentina, hasta que no consolide su modelo industrial, hasta que no pueda exportar bienes industriales, el sector industrial sigue siendo deficitario neto de divisas. Entonces, necesita un sector agropecuario lo suficientemente desarrollado y dinámico para que le provea divisas al sector industrial. La última campaña agropecuaria tuvo una serie de problemas por el hecho de la sequía, que el próximo año va a ser mucho mejor y se espera un horizonte mucho más tranquilo en términos de divisas. Pero es necesario, para consolidar, primero, los niveles de actividad, por un lado, garantizar las divisas para la industria, para que pueda comprar los componentes de las maquinarias y los insumos básicos que no se producen en el país, porque si no, ese sector industrial no puede seguir produciendo, no puede seguir generando empleo, que son el pilar básico que este modelo productivo intenta consolidar, que es garantizar los niveles de actividad. También, igualmente, uno se pregunta por qué faltan dólares cuando tenés esa fábrica de dólares que es la soja. ¿Y por qué Argentina es el único país de América Latina que tiene que poner un cepo cambiario? Bueno, en Venezuela también existe. Bueno, está bien. O sea, si nos queremos parecer a Venezuela, no creo que sea nuestro... No te gusta Venezuela. No, digamos, si esa es nuestra comparación... Esa es una cultura del dólar que ningún otro país de América Latina ni del mundo la tiene. Esa es una cultura del dólar. Entonces, un bien escaso, como es el dólar en cualquier economía del mundo... No es escaso en todas las economías del mundo. Además, le agregamos el componente de ahorro especulativo sumado a un proceso de crecimiento que sigue avanzando en contra del mundo que está cayendo, implica una necesidad de política económica, de sintonía fina para garantizar las divisas para que pueda seguir creciendo el modelo productivo. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito de los precios. Yo tengo acá mi lista, Polino. Usted igual se trajo, una chiquita. Yo tengo acá una lista grande de precios. ¿Quiere mostrarme la suya? La que tenemos es esta. Sí. Esta es un listado de precios que ¿dónde lo relevó? En unos supermercados. Acá dice Coto, Plaza Bea. Y después... En el centro de abastecimiento de los barrios La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya. Exactamente. Donde viven sectores sociales de clase media, clase media-baja, que son los que sufren más las consecuencias de los aumentos de precios. Bueno, acá dice doctor Héctor Polino, es abogado, es escribano, así que cualquier problema con Moreno lo van a ver a Polino. Que al parecer no se puede publicar estos precios. Están prohibidos los precios de Polino. Yo lo que quiero poner... A ver, están las direcciones, y más allá de los porcentajes, a mí me parece importante ver cómo evolucionan los precios en el mismo lugar. Es decir, en el mismo supermercado, uno va y se encuentran con aumento de precios. Usted dice que los precios han aumentado en general, en promedio, ¿cuánto? Desde enero a... 18,80%. O sea, tampoco es nada descabellado. Lo que le está dando esto es más o menos anual 22%. Aproximadamente, seguramente, si proyectamos esto... Es menos de lo que dicen algunos que están ubicando entre 24 y 25%. Ahora, es interesante, si comparamos con el mismo periodo del año pasado, ¿no? Sí. Primera quincena de octubre del año 2011, tuvimos ahí un aumento en la quincena del 0,52%. Sí. Ahora hemos tenido un aumento, perdón, del 0,78%. Y el acumulado el año pasado fue de 14,45% y ahora tenemos 18%. En esta misma parte del año. En esta misma, exactamente. Los mismos productos. 38 productos. A ver, ahí está la canasta de polino. Ey, atención, presten atención, a ver qué pasa con los huevos de color.